La frecuencia manjatera La frecuencia manjatera Súbele papá, súbele papá, súbele papá Vamos a ver Chiquitos del sabón Luqui, sabroso, chico, llorga el manjatero Chico, jueves, alondra manjatera, vino sólico, famoso Juan Carlos Ahora Javier La frecuencia manjatera Desde Toluca, Juan Dama Suerebe, vino San Alquía, activos SDC, comando KLD Vamos a ver Hermosa Angie, pero Milón La chiqui, la china, master boy Zulé, la china, Valencia Esmovita, Marta Chori, DJ, Pikachu Ahora Javier Oye Ulises, porque juntos somos TNT Vinito Trono Dinamita Vulta Ahora Mi compadre del Cebollas Toda la gente a lo que estar Sacatrán es el 13 Hoy Ahora Javier El famoso Calimán Agüevo La beba 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 Ellos, pobres, helales, tortugas Cuerpa 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 Como dice Escuadrón Seis Nueve Seis Puro Callejero Puro San Andrés Listo Madrid Pura Compadreca Cinco Revelación La Onda María Ahora Javier Venga Miren que bonito mensaje de Lanes Por la banda de la sub-13 El pinche de Lanes Puros espadrones De la muerte Puros astrales Cacijo La cuatro Famosa La chela Puro patilato Famoso Pimpón Revenen son hideros Famoso DJ Perry Fabor La famosa Yo C Lee Viene para las dos Famoso El Perry Los niños Manotes Mureñas Dese Mare Mena Su amor Jesús La loca Muy loca O guapa Si señor Don Luca Club Cafe Pulque Fantasmas Forever Romano Careré Niños Anarquía Ativos SDC Para mi carnal el chat Carnal Lo Lo Organización Vital La loca Muy loca Niña Lucky Pancatera Casa de Estrellita Siempre Daniel Barbosa Vamos a bailar Llegó Mi rey de Toluca Puro patilato Puro patilato Y por Viene la serie Puede Vista Samurai Pocitos Montai Viene Patilla Super Atlánticos Kiss Espichas Toluca Sale Ulises Como Toda la gente de Toluca Niñas pintando calle Hermosa Clarice Presente Saburay Mancateros Huesos 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 Dame chiquichas Javier Mándome Viene bonito Todos Huepa Quichiquinas Del Sabor Veñicia Mainali Lucky Chavocho Sormán Baca Pero Los chicos Vines Alotra Bucatera El niño Sánico Famoso Juan Carlos Pueblo 28 Vines Lutines Vena Cumbia Bava De KMNG El Puls Guapa Kid Márez Panchito E C Ahora Hermosa Manny Disco Es el viejo Ándale Ringo Cesar Choba Ándale Vega Lucky Fantasbero Lucky Fantasbero Chávez Oye ¿Cuántos de los 6 9? ¿Te acuerdas el 7 de Jóvenes Rangie? Amarri Casper El famoso Daniel Roll Pino San Nicolacito Algaro Va Dos Va Dos Va Dos Va Dos Dale Y Vino Benito Vidor Báile De Tracia Vamos Porque esta es la frecuencia mancatera Los más imitados Jamás Se ha hablado La frecuencia mancatera Órale Javier